15 años chinos, son como 100 Pura quinceañera, pura quinceañera No mames güey Adivinen donde soy ели i ¡Papí, papí! ¡Mira dónde estoy! Cielos, qué macizo ¡Eh, eh! ¡Ruli! 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 ¡Uy, yo, yo! ¡Ok! ¡Cura, cura que no! ¡Garramos otros! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, raga! ¡Van a rir! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Saludos, gente! ¿Se agüita o qué? No, si se agüita me hable de verga. Eres un veneno, güey, eres un veneno. Perdón, carnal, el acoso, hombre, discúlpame. Mira, raza, si cae parada, nos vamos a amanecer. Dígale a usted, compa. Si cae parada, nos vamos a amanecer. Ahí está nomás a la verga, hasta ahí. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no. Ahora sí vienen los chidos. Y una vez, y una vez. Solo eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Fierro, fierro. ¡Al toque, perra! ¡Batman, mira el tamaño de esas bolas! 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 ¡Batman, mira el tamaño de esas bolas!